La Vaca Multicolor Esta obra habla del amor puro y duro Puede ser el lado oscuro y el lado luminoso De eso habla Y vamos de... Vamos... Ay, pero dije que no diga Vamos de jueves a domingos Jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche Y domingos a las 7 y media de la noche Vengan, los esperamos Chao Gracias Chao Chao